...133 años de aquellos mártires de Chicago. ¿Y reunirse hoy en el marco de qué condiciones? Sí, aparte de reunirnos hoy, esto ha significado todos los días de lucha, como ha sido históricamente la historia de los pueblos y de los trabajadores. Recordemos que en el día de ayer hubo un paro de un sector importante, de gremios enrolados, confederados en CGT, y que en el día de hoy también sindicatos, enrolado la CAT, que los trabajadores del transporte realizan un cese de actividades, no yendo a trabajar este primero de mayo, en un protesta por justamente el impuesto, el maldito impuesto a las ganancias, que es un impuesto al trabajo, y también reclamando que se derogue esa ley que le cercenó parte de los salarios a nuestros trabajadores jubilados. Estamos compartiendo con los compañeros trabajadoras y trabajadores, la verdad que es un gusto compartir con ellos un momento tan difícil en la República Argentina, pero que han dado muestras el día de ayer y todo este tiempo de la lucha en las calles, instando decisivamente al pueblo a cambiar de modelo económico. El modelo de Macri ha querido poner en crisis decididamente las conquistas de los trabajadores, no nos cabe la menor duda, lo he vivido en el Congreso de la Nación. Hoy lo hacía recordar, le hacía recordar que el Congreso de la Nación en un momento ha pedido a los trabajadores, logró una ley en diputados y senadores para que no haya más despidos. Y el presidente Macri la vetó. De modo tal que un saludo fraternal a todos los trabajadores y trabajadores de Entre Ríos, de Paraná, y la lucha continúa allí. El límite fundamentalmente es la Macri que quiere decididamente dejar sin conquistas, enormes conquistas a los trabajadores en la República Argentina y eso no es la excepción Entre Ríos ni Paraná. Jorge Ábalos también está presente, secretario general de Camioneros. Sí, bueno, acá como decía el compañero Julio, compartiendo un poco la mesa con los que por ahí han perdido su fuente laboral y los que no tienen hoy para llevar un plato de comida a su mesa le hemos pedido que se acerquen y la verdad que nos sorprendió la cantidad de gente que hay en situación de calle. Es impresionante y vemos el abandono que hay desde el Gobierno Nacional también que ha generado que día a día que va pasando compañeros que se quedan sin su fuente de trabajo. ¿Y se acercaron hoy a pedirle poder almorzar con ustedes? Por supuesto y nosotros los invitamos justamente es para paliar un poco la situación sabemos que no le vamos a solucionar el problema pero por lo menos vamos a hacer que pasen un día con la panza llena. Así que bueno, es lo que el movimiento obrero puede hacer lo que los argentinos, los paranaenses nos caracteriza la solidaridad con los demás así que seguiremos trabajando en esto y en este camino hasta que podamos cuando llegue el momento poder terminar con este Gobierno Nacional que lo único que está haciendo es dejando pobreza, hambruna, desempleo y un país fundido. Así que creo que los argentinos, los compañeros, el movimiento obrero tenemos la capacidad para terminar con eso. La comida, digamos, para nosotros es un mensaje, un mensaje para realmente hacia el Gobierno y quienes conducen, este Gobierno Liberal, que falta de comida en el pueblo, hoy hay hambre. Lo que lleva un guiso de arroz con carne, verdura, porque esto también habla de lo que es la dirigencia sindical entrerriana que cuando quiere y tiene las posibilidades se brinda en un todo para este conjunto de compañeros que hoy nos están acompañando. Gracias yo.